Hoy le han dado el visto bueno y que de paso van a ampliar ventajas en la general por equipo y de lejos, profe, hoy, ¿eh? Sí. Y de lejos la ventaja que van a sacar. Ya están, son cuatro. Y ahora ya pasamos de Flam Rush. Bienvenidos a Joe de Vertigo de Arenalina, la línea más increíble del deporte mundial. Bienvenidos a Joe del Sprint. Son cuatro corredores. El de azul oscuro, negro. Este es el que ataca a Dylan Van Barley. Sale a marcarlo Mateo Chorgenson que lo quiere perseguir. El corredor del Movistar de azul oscuro. El de blanco con celeste es Nick Jules. Y el de rojo agazapado viene Luis León Sánchez. Vamos a entrar en zona de definición. Último 600 metros para la meta. Se la juega con todo Dylan Van Barley, pero no le va a alcanzar. Lo tiene medido pareciera Chorgenson. Y me parece que Luis León es el que más fuerzas tiene de todos. Aunque creo, si tuviese que apostar en este momento, iría por el de blanco y celeste, que es Nick Jules. Pero veremos. En la definición de allá atrás viene Lennart Kamna, que sueña con ser líder aún. En este instante es líder Mario por 6 segundos. Estamos en el aeródromo ya listos para que se venga la definición. Va a llegar el grupito de atrás también. ¡Ay, qué final que vamos a tener tremendo! ¡Qué final que vamos a tener tremendo! Quiere acelerar uno, se frena el otro, se miran por acá, por allá. Llegaron todos. Le va a pasar de largo Benjamin Thomas. Pasó de largo Benjamin Thomas. Y Fred Bray, que es el más rápido. Fred Bray es el más rápido de todos los que están adelante. Debería ganar el que va segundo. Pero, como digo, ya estamos con las fuerzas justas. Y por eso Fred Bray tiene listo. Y ahí se le va a acercar Luis León Sánchez también. Que querrá atacar de lejos, querrá sorprender. 300 metros finales. Ataca Luis León. Ataca Luis León. Lo marca Jules. Ataca Luis León. Lo marca Jules. Señoras y señores, vamos a ver la definición. Vamos a ver el final. Vamos a ver esta opción. Luis León Sánchez, ¿qué quiere? ¿Qué intentará Jules? ¿Qué tiene las posibilidades? Y Magnus Corte tratará de pasarlos. Ojo que Magnus Corte es muy rápido. Hay que ver cuánta fuerza tiene. Aceleró Jules. Se quiere llevar la victoria, pero viene por afuera Magnus Cornilsen. ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Ay, ay, ay! No lo sé. Magnus Cornilsen. Me parece que Cornilsen o Jules, pero ahí en la meta. Impresionante el final. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué definición, señoras y señores! Veremos, veremos quién ha sido el ganador de la etapa mano a mano. Foto finish entre Jules y Cornilsen para mí y para Laura ganó Cornilsen, ¿verdad? Eso parecía, ¿qué dice el profe? Pero yo creo que sí, porque es la expresión no solamente del esfuerzo, sino pues de la felicidad, ¿no? De todas las emociones juntas. Un final demasiado agresivo y no esperamos menos. Yo creo que el foto finish, Laura, si uno lo mira nuevamente de frente, parece que gana Cornilsen, pero por muy poco margen. Pero, a ver, nuestro foto finish, sí, gana por un poco margen, pero mínimo. El grosor. Sí, el grosor y antes de la raya, mire usted, está la rueda de él un poquitito delante de la de Jules. O sea, si le ganó, es realmente por centímetros. Y ahí de lado, a ver, ahí de lado, ahí de lado, ahí de lado. Jules, el de azul, sí, ganó Cornilsen, ganó Cornilsen. Ganó Cornilsen por mínimo margen, pero ganó. Gran victoria entonces para el Education First, que la venía buscando. Y ahí de lado.